Hola, soy Pau de Valencia. Estamos otra vez en Kutaisi. Hemos bajado de algunas montañas que están allí. ¿Cómo se llaman? Las montañas del Cáucaso. Las montañas del Gran Cáucaso. Hemos estado por Mestia y por... ¿Dónde más? Hemos estado en Usguli, en Mestia. Hemos bajado luego con la Masrutka. Hemos bajado hasta Zubbidi. Así es. Y ya de ahí a Kutaisi. Hemos tardado... ¿Qué? De las 10 de la mañana que hemos salido... ¿10 de la mañana hemos salido? ¿Es normal? Perdón, a las 8 de la mañana hemos salido. Hasta la 1 de la tarde. ¿Qué no es la segunda, cabrón? No mientas, no mientas al público, tío. Entonces, sí, bueno, hemos madrugado, hemos llegado hasta aquí, hemos comido unos gincali. Hostia, ¿nos ha salido la comida por cuánto? ¿6 euros? 6,50 euros cada uno. 6,50 euros unos gincali, unos champiñones, cerveza. Es increíble. Los precios aquí en Kutaisi os los recomendamos mucho. Ya hay vuelos desde Madrid, desde Barcelona directos y de otras partes de Europa. Y nada, como tenemos la tarde libre, hemos decidido venir aquí. ¿Cómo se llama este monasterio, Álvaro? Gelati. El monasterio de Gelati. Ya se ha visto los datos y claro, al final soy el que tiene que fallar. Gelati significa helados en italiano, para los que no sepáis idiomas. Y nada, después intentaremos ver el de centro que se llama el de Bagrati, que está muy chulo. Álvaro estuvo con su señora hace cuánto, hace poco, ¿no? Sí, estuve en julio. En julio estuvo y yo estuve hace unos dos años o así, pero no me acuerdo casi nada. Tenía muy buena pinta, así que iremos al de Bagrati con un Uber de estos. Con un Volt. Aquí la aplicación Volt funciona súper bien. ¿Cuánto nos ha costado llegar hasta aquí para que la gente que le guste a los precios? Otro dato más. Aquí nos ha costado, dile tú que le has pagado tú. 15, 14 con algo Laris, que son unos 5 euros. Vale, así que está muy barato desde el centro de Kutaisi hasta aquí, que es el monasterio de Gelati, que es el más alejado. Vamos a dar una vuelta. Si podemos guardar el dron, lo volaremos. Y si no, pues estamos jodidos. Y nos iremos a la otra catedral del centro. Nada, gratis. Después daremos una vueltecita por el centro y a dormir, porque Álvaro tiene el vuelo mañana para Barcelona. Y lo tengo pasado mañana para Valencia, es de Tiflis, es de la capital. Así que nada, os vamos contando. Como podéis ver, son monasterios medievales muy, muy antiguos, que están muy bien cuidados. Mira, Álvaro intentó dematarse. Es seguro, es seguro. ¿Es seguro? ¿Es seguro a la hostia que me voy a pegar? Es seguro. Es rara, ¿eh? Bueno, al menos no ponen o drones, que eso es importante. Mira, los monjes ortodoxos. ¿Vos ves al fondo, tío? ¿Hacen obras? Sí. Sí, hace dos años estaba igual. Al menos no se ha caído de momento, que es lo importante. Hostia, niños y curas, qué mala combinación. Te has monetizado. Te has monetizado, Álvaro. No he dicho nada. He dicho niños y curas, qué mala combinación. Los monaguillos. Los monaguillos. Bienvenido. Un buen chiquito. Hola, colega. Hola. 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 Gracias. Gracias. Si te fijas, siempre suele haber un manantial en los monasterios, en las iglesias... Y aquí está el manantial. Está chulo, ¿eh? Sí. Están aquí... Gracias. 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 Yo la vi con menos andamios. Bueno, Ávaro, tú que has viajado, explícanos esto un poco, va. ¿Qué viene a decir esto? Yo creo que esto nos da a entender que si Dios está en obras, cualquiera puede estar en obras también. O sea, que no es nada grave. Está guapo, ¿eh? Los pasajes de la Biblia, ahí en georgiano. La capilla Sixtina georgiana. Hostia, mira la cruce de David. La última cena, la anunciación, y los reyes magos viviente ahí. Lo más que todavía estaba el negro, no sé si lo veis ahí, ahí esconderá todavía. El negro negro, que antes eran tres blancos, pero después uno pasó a ser negro. Lo que tiene Netflix. Lo que tiene Netflix. Y poca cola. No, estoy de broma, ¿eh? Ahora, no sé... No, es que hay gente que se toma en serio estas cosas. Son pasajes bíblicos, obviamente, pero no localizo cuál. Bueno, ahí está Jesús en la crucifixión. Estos no sé quiénes son, pero está muy guapo. Sí, sí, sí. Mira... Mira... Saca el Google Lens, Álvaro. El traductor. Vamos a ver qué pone aquí. Busca sánscrito. El castellano. Arameo. Pero está muy chula. ¿Las has visto estas o no? De cerca. Sí. Están muy guapas. Están muy bien conservadas. Sí. Mira, San Jorge. Este sí que sé quién es. San Jorge de Caballo matando el dragón. Otra vez Jesús en la cruz. Está muy chula esta capilla, este lateral. Las iglesias ortodoxas medievales de Georgia. Ya. ¿Esa es entrada o la otra? Sí, me entra. Abre. Pequenita. Ok. 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 No, no me la puedo, qué bien, hostia, madre mía, si, si, no, no, déjate, déjate, si no es tuyo, no lo toques, y eso es de Dios, imagínate, que Dios lee los whatsapps, pues imagínate si te llevas, nada más, estamos en las capillas del otro lateral, impresionantes también, ¿Sí? Este es el santo que te va a buscar el hombre, pues bueno, hay otro igual, mira, yo creo que fue este porque tiene más forma de mujer, es que fue un santo que fue mujer primero y tuvo una vida muy libidiosa, y se transvistió para hombre, y sí, 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 la historia es muy rara, y se hizo santo, y fue mujer primero, es la buena historia, siglo III, siglo IV, luego si me acuerdo el nombre te lo encuentro, hostia, que pasaba. ¿Esa es un titán? Sí. Esa historia nos la contaron en Cappadocia, que es al día, ese santo, en bastantes iglesias, bastantes iglesias del siglo V, siglo VI, siglo VII. Es que vas en la roca, ¿eh? ¿Te imagínate? Está muy guapa, ¿eh? Está en la noche. Esto es increíble. No, 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 no. Y yo creo que está restaurada, me hace mucho, porque están muy bien las pinturas, sí, está restaurada. Por ahí estará San Dios. No, mira, esta es la anunciación, fíjate. El ángel anunciando a Virgen María y la paloma. La cursora Topsa, que es diferente a la católica. Y aquí, presidiendo está, ay, perdón, está el Cristo, ¿cómo se llamaba este Cristo? El Cristo justiciero. El Cristo Pantocrator. El altar. Aquí es donde están las hostias. Aquí sí que están hostias, sino las de Ilia Topuria. Aquí Álvaro haciendo como que entiende algo, pero no tiene ni puta idea. ¿Dónde dices que está lo de la nieve? Ah, sí. Esa muela, pero está totalmente ya... O sea, tiene que estar alta ya, eh. ¿Eh? Sí, sí, que tiene que estar alta. Y está ya, sí, casi sin miedo. Entramos a este, a ver. Pasada, eh. Trabajo sin piedra. Esto podría haber, va a ser el cenotacio. ¿Dónde comían? ¿Inglis? Ah, te puedes ir a ver. Thank you. Matlova. Es una exposición sobre toda la reforma que están haciendo. ¿Quién lo paga? La Diputación de Castellón. ¿Están liados con el de Villarreal y con este? Sí. Gracias. 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 Aquí están las pelotas de fútbol oficiales del Real Madrid y Barcelona. Y los rosarios. Al final, pillamos, imán, ahí en las montañas. No. Lo estamos a jugar, no, a probar. Nosotros tenemos que trazar unas pelotas de tenis. Álvaro, a la siguiente, ¿sabes? Unas pelotas de pádel de estas usadas, ¿sabes? Sí. Para tirárselas. ¡Shh! ¡Y! ¡Tietos parados! ¡Uy! Están enfadados. ¡Hola! Aquí haciendo el tonto con los perros callejeros georgianos. ¡Qué infinito! ¡Y! ¡Shh! ¡Vale! ¡Eh! 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 ¡No! ¡De que estén arrancando la moto! ¡Vale! ¡Qué pinta que tiene! ¡Van gratis, para gratis! ¡No, no, no hay problema! ¡Sí! ¡Motometa es muy, muy buena! ¡Van bien! ¡Sí! ¡Van bien! ¡Muchas! 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 ¡No hay problema! Yo la vi de noche pasando olímpicamente y diciendo, oye, me quiero ir a dormir. Ahora, luego venimos, ¿no? Sí. Ahí estaba mi hostal hace julio cuando vine. Este parque está guapo. Qué buenos recuerdos con Alejandra. Este es el teatro, mira. ¿Sí? ¿Eh? El teatro. Ahora, luego bajamos. Alejandra quiere volver ya, tu novia, Álvaro. Sí, yo creo que... Se quedó con las ganas de volver. No, no, no tiene muchas ganas de volver. Pero cuando vea el vídeo, seguro que devuelven. Sí, seguro que le pica el gusanillo de volver. Yo creo que un día todo suficiente, pero... Y le sobraron dos. Pero haremos fuerza. Mira, hostia, la biblioteca municipal. ¿Has pagado tú, Álvaro? Álvaro, ¿has pagado tú? Álvaro, ¿has pagado tú? España. España. Mil gracias. Ok. No, hay una propinilla para entrar. ¿Tú le has dado pasta, Álvaro? Pues a mí me ha dicho, paga o no entras. Me ha visto cara... Me ha visto cara de pichón, ¿eh? Me ha visto cara muy de guine. Sí. Me ha visto cara muy de guine. De pichoncete. El perrete. Vamos a entrar. No voy a hacer que la cierren. De hecho, este le sacamos... Este le sacamos los cartas. Este tiene pinta subnormal. ¿De dónde vinimos? ¿De dónde vinimos? Ah, hostia, sí, sí, que verdas, ¿eh? Las putas montañas. El caucaso. No, están... Están... No, es que están no son. Esto es donde estaba Curiani, tío. Y Warhomi. Esto es el otro... ¿Entramos a ver? Justo ahí atrás. Sí, claro, justo ahí atrás. Te lo he dicho. Está con el dron sí que puede volar mucho, tío. A ver, luego nos vamos por ahí atrás. Por ahí atrás hay un megacito que se puede subir. Claro. Y lo volamos. Y lo volamos. Mira aquí... Las babiuscas. Sí. Sí, la ruina. Está más fría por dentro. Sí. Hay que tener un fresco. Que te da tranquilidad, que ahí no hay falten dos columnas, que vas a ir a robar. Joder, está súper remodelada, rápido. Sí, está nueva. Pero nueva, nueva. Yo cuando vine, yo creo que no estaba así. Sí, sí, sí que estaba así, sí. Cuando yo vine, estaba así. Lo más que yo no pude entrar, la vi desde fuera solo. ¿Están rezando de verdad o sin cedas? Hostia, mira. La copia de la sabana santa, tío, de Turín. ¿Dónde te llamas? ¿Tú, tío? La sabana santa. Claro, tío. Me envolvieron a Jesucristo. Claro, mira. This is the roof of Turín. La cookies les docheltos. Dos, vamos a�� un. 2 con un BB, el males hem a ser. Damanos4, tío, closed también. Damanos4, tío. Famos los espacios por el taller. No toda. Damanos4, Estabitrosa habló al Aktual ánglación del ziección. Gracias. Gracias. San Pancracio, San Peter, San Josef, San Cristo, San Dios... Qué heavy, ¿eh? Y cráneo y todo, ¿eh? Mola más la otra, ¿eh? Por dentro. Está mola más por fuera. Mira, hay más... ¿te lo digo más gruesos? Sí. Reliquias, vamos. Relics, en inglés. Más reliquias aquí. ¿No? ¿Las han robado? Porque estaba preparado para gémur y huesos, ¿eh? Más rollo, tío. ¿Cuál es el médico? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Y ahora por eso es secundaria. Voy a decir, mira, las hijas de zapatero. ¿Están vivas o qué? Sí. Ya son góticas. Sí, ¿subiste ahí? ¿Subimos ahí a volar el dron? Ya, nos llevan a pistas. ¡Está guapo, eh! ¿Lo veo? ¿Lo veo? ¿Lo veo por ahí? ¿Lo veo por ahí? ¿Y empezó a andar por el nir, eh? No, no, no hay nada. Pero si es por volar el dron, pues vamos para abajo. Pues aquí es un volo de aquí. Roble un bomber un bomber. Y ahora, pues ahí ahora hay un gol. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Y green markets se supone que está a la derecha. Sí. ЕН 있으면 el título visitamos el Zara Georgiana Carrefour city. Álvaro dime si este Carrefour es de verdad o no. Creo que sí ¿no? Los acercamos. La marca es un poco diferente pero... Nos acercamos a ver. Sí. mejor el logo aquí estaba pillado y tiene la marca como se llama la marca blanca de carrefour tiene una marca blanca no tienen una río muy famosa o algo así 27 kilos el green market cuál es esto mejor que yo si ves cafetería visame tío que tengo vamos y los villas de todos los tamaños bueno porque llaman gris no sabes la historia en el café lo que está buscando pues porque no vivo aquí si no ya sabes lo que va a caer bueno tío la carne desecada no rara tío y embutido esa es la persona que está aquí algo que no a lo mejor lo están velando y a muerte hace poco este la de charchula que hay eh como se llama charchula churchula churchela churchela casi algún día aprende la palabra me gusta vamos a la ca mira los zapatillas 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 que infinitas eh si si la gente tiene tantas zapatillas eh y nada que ya haría las juntas mira los churchela mira si hay que guapo estoy guapo hola churchela georgea snakers snakers vino, chalcha, vodka, coniac qué será esto digo digo de secado no sigo de secado churche la punta pala de todos los sabores explícanos qué es esto álvaro tío estos son nueces y van todas recubiertas de una gelatina de frutas dulce o salada es dulce muy dulce tu lari muy bien dos laris son como 70 céntimos de euro menos 66 céntimos de euros muy barato y si soportas la textura aquí venden bandas aquí venden un queso que a mí me cuando me lo dieron a probar a mí a lo que le están dando al bacamón me revolvió el estómago lo que es que me encanta vamos por aquí los mercados me encantan especias y soy más de carnicería más para que venga más carnicerías y pescaterías esta noche nos compramos un filetico tres dedos vuelta y vuelta y nos lo hacemos ahí y la 2 y el corazón de la vaca la pescatería junto con la carnicería que bueno tío mar y montaña para mar y montaña lo puedes coger con tus manos qué guapo tío bueno tío montaña de zapatos montaña de zapatos un saludo muy soviet este mercado antes era un polideportivo 25 dólares el kilo no me imagino por el pollo entero 7 euros si menos menos 6 euros huevos setas mira que buena pinta la seta y nos hacía por la cena y un fil de taco con setas pero aquí el queso a la putada es que le falta un poco de de calidad una vez me llevé un chaval que se dedicaba era comercial de una no era una bodega de vinos pero fabricaban mini bodegas de vino para enseñar a los países de rollo pues bolivia perú que tienen producción de vides y todo esto va a hacer buen vino esta es la gelatina con lo que lo hacen tío que bueno digo yo si seguro parecen velas y no son velas tío parece charcutería tío pero tampoco es charcutería el mercado de los mercados que yo más he flipado es cuál ha sido de este tipo el de moldavia la capital de gisinao puestos de cerdos de squad no me dejaron hacer muchas fotos porque se enfadaban el pescado secado que me mola mucho pero bueno al final de puta madre abierto y sabes entre qué cámara y qué cámara estoy la gopro 12 o la vista go sabes cuál es una que se pone aquí para no estar tío sabes apuntando a la gente con el móvil que no igual no enfocas donde quieres ya pero llevas aquí la gente no se da sabes no se da ni cuenta no tienes que estar tú ahí este café sí que te lo hacen porque tienen vasitos de café sí pero es turco no es café turco el café turco me mola menos entonces el que hierve sabes de lo ha visto alguna vez no que deja posos que tener en el pozo de café ya vamos la zona de verdura está muy chula también es cliente vamos que a mí no está muy guapo la gente es que bueno de segunda mano sí que raro tiene nada de estar en mi vida miren lo que es es que calación it's ok it's ok thank you qué chulo serán especias creo yo una mezcla de especias pero aquí la gente es baja al menos tío la típica gente mayor tío local sí pero que a veces en otros super son muy rancios de no fotos no vídeos no tal el teatro principal no y la fuente como se llamaba álvaro que no me acuerdo colchis colchis cruzamos para darle a verla para ir al medio te la tienes que jugar como están las señoras si y tú fuiste al medio a hacerte la foto no si como buen guiri turista si hostia esta chula no la puria esta chula tío es que de noche pierde tío como no brilla si bueno estamos aquí ya en la fuente de colchis con álvaro despidiéndonos del viaje de georgia ya se acaba ya está todo muy guapo hoy hemos visto el monasterio y la catedral va gratis de la tí de acuerdo ya estamos dando una voltecita por el centro de kutaisi una ciudad que está chula para estar unas horas paseando y sobre todo para disfrutar la astronomía cuenta el restaurante este que tú fuiste con tu novia bueno creo que esta es la segunda o la tercera ciudad más grande de georgia o sea que está está graciosa para venir a verla tiene un parque muy chulo por el medio hay un montón de cosas para ver si todo para comer y este de ahí de la esquina ¿cómo se llama? que se llama Baraka con Q de queso tiene como 2600 reviews en google maps y se come muy bien o sea la parrilla ¿no? tiene carbón y tiene toda la comida típica se puede comer ginkali, hachapuri y toda la comida típica georgiana o sea que es un muy buen sitio para venir muy bien pues nada chavales os dejaré con algún vídeo así más del centro paseando así un poco random y nada espero que lo hayáis disfrutado nos vemos en el siguiente vídeo como se llama esto Álvaro dices esto pone el soviet complex el complejo soviético que está al lado del ayuntamiento este es el ayuntamiento con edificios grandes y con esculturas soviéticas de la época que tiene lo de la estrella ¿dónde está? estoy de loco comunista así que es verdad aquí está y el ejerciano monumento a la gloria del siglo el trabajo monumento a la gloria del trabajo postcomunista casi nada hay una que tiene un grafiti de una mujer haciendo pan y está en el museo del pan ¿dónde es tan chulo este a esta calle? ahí pone te quiero en todos los idiomas no solo en... está guapo este es muy hipster muy gentrificado que se diría ahora hostia 50 centimos el hot dog hay aún me comía uno sí 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 es nieve y... es piedra blanca ¿sí no? ¿seguro? sí es nieve eh o hielo ahí tendré que decir lo más chulo ¿seguro que no es nieve y hielo? es piedra es piedra ¿seguro? sí joder estoy yo rayadísimo estamos en el famoso... puente... transparente todo el puente blanco y aparte es transparente o sea... puedes ver casi el agua desde aquí bueno... o al menos era la idea inicial y bueno... para despedirnos de Kutaisi de la zona de Mestia pues es muy... muy interesante bueno... grande ¿Qué es el moseico que tú has dicho antes? ¿El moseico soviet? ¿Qué es el moseico? 1.50 el trayecto 1.50, ya a dormir a las 7 de la tarde La viamos, esta noche se lía Para que luego digan que no estamos locos Back to the house Y ya todo por culo